Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y en los dos vídeos de ayer y antes de ayer os presenté una forma de poner urgencia en vuestras landing pages, ya sea usando Kibio o InstaBuilder. También lo podéis hacer con otros constructores y ahora que está tan nuevo Gutenberg, también podéis hacerlo sin ningún problema. Después grabaré un vídeo con lo de Gutenberg para que sepáis lo que es y cómo funciona. Vale, os hablé de un software que os dejaba poner barras de urgencia de este tipo y os enseñé cómo hacer este tipo específico de landing page que es realmente sencillo y cómo poner esto aquí. Bueno, pues el producto del que se trata es este que se llama Urgency Switch Pro, es este, ¿veis? Es un producto que aparte de dejaros hacer este tipo de barras es un entrenamiento en inglés y os deja hacer tipo de cosas. Cuesta $12.95, ya sea desde Warrior Plus o desde UISU da igual, yo no me gano nada, que sepáis, no lo estoy vendiendo como afiliada, el Urgency Switch Pro, simplemente a mí me gustó y os lo presento. Si queréis comprarlo, pues podéis hacerlo, buscarlo como Urgency Switch Pro. Es este, yo lo compré, pero no lo vendo como afiliada, ¿veis? Es este. Esta es la página de dentro del curso. ¿Veis? Ahí está, lo que es bienvenido, el porqué, elementos, el acceso al software, está aquí, cómo hacer una campaña, el día uno, el día dos, qué usar. Nos da algunos métodos de tráfico que no son nada nuevo, Facebook, Pinterest y poquilla cosa más. Los upgrades, si queréis comprarlos, también están aquí y poco más. En realidad lo que nos importa a nosotros es el acceso al software que lo habíamos puesto ya, a ver si lo voy a poner aquí. Es este. Este es el software, Urgency Switch Pro, está la barra de urgencia, también tiene un contador, un content timer que podéis poner vosotros donde queráis. Viene el deadline, que podéis ponerlo, por ejemplo, el 20 y el 30. Y aparecen aquí ya los contadores, podéis ponerlos con color, en fin, veis aquí está ya el negro del fondo, podéis ponerlo rojo, por ejemplo. Si este es color blanco, está bien, si lo ponéis boxed o no boxed. Bueno, ahora no me está funcionando bien, pero esto, ahí está el rojo. Y si le damos al boxed o no boxed, pues lo pone todo de corrido o lo pone con los cajetíncillos, eso ya va. Y luego lo cogéis, lo pegáis en vuestras páginas y ya está. Este es solo donde vosotros queréis que se muestre, ahí no hace falta poner nada en el background, perdón, en el header ni nada. Y lo que me gustó mucho a mí es que lo podemos poner en e-mails. En e-mails también podemos hacerlo. En e-mails simplemente copiamos y pegamos este código y en nuestros e-mails también van códigos o barras de urgencia. Entonces, vamos, se pueden hacer muchas cosas con él. Este es el software, solo quería que lo supieras cuál es. Está aquí, si lo queréis comprar, 12 dólares. Es one time offer. Y luego vienen más cosas aquí, pero está todo en inglés. Este, como no hace falta que sea en español o en inglés para que podamos usarlo, es simplemente copiar y pegar. Y si tenéis dudas, pues veis el vídeo de ayer que voy a poner el enlace aquí mismo, pues ya lo tenéis. Bueno, eso es todo. Este es el software que os quería presentar. Insisto, no lo estoy promoviendo yo como afiliada, así que yo no me gano nada. Si vosotros queréis comprarlo, pues ya está, muy bien. Y si no, ya sabéis también cómo podéis hacerlo de otra forma, que es copiando y pegando imágenes y poniendo texto. Que es un poco más complicado, es un poco más rollete. Y este es muy fácil, muy rápido. Bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que disfrutéis el mini vídeo. Recordad que aquí está el área de miembros. Si queréis, está todo en inglés, de todas maneras. Y ya está. Nos vemos en el siguiente. Se despide de ti, Betty Romerito, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!